Hola, bienvenidos a todos a este panel. Vamos a promover aquí una construcción sobre el tema de la construcción de los negocios del futuro. Nos está acompañando en el panel Camilo Botero, el panel de Vero Norte. Seguramente ahorita nos vas a expandir un poquito más que están trabajando ustedes. Y sobre todo el tema de futuro compartido, que creo que es muy interesante. También nos está acompañando Miguel Olarte de Impulsa. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, gracias. Y allí estaremos trabajando algunos temas que Impulsa está trabajando. Entiendo que están formando a los ejecutivos de las compañías. Están activando iniciativas de innovación en las empresas para que hagan realidad esas iniciativas. Y están desarrollando mecanismos para potenciar y financiar esos proyectos. Ahí vamos a expandir un poco eso también. Y nos está acompañando Sebastián Toro, que es cofundador de OpenLab. Y ya Carolina Alzata nos estuvo hablando de ese end-to-end de innovación. Y pues vamos a estar trabajando sobre ese tema también. Bien, mi nombre es Nicolai Eslava, dirijo la compañía Estratec. Y de alguna manera hemos planteado una fórmula de construir negocios de futuro desde Estratec, donde creemos que la construcción entre startups y corporativos debe ser una de las fórmulas. Entiendo que ustedes pueden tener alguna fórmula, así sea una fórmula de arranque en la que estén explorando si funciona o no funciona para poder ayudar a construir esos negocios del futuro. Y pues quisiera empezar un poco con Camilo Otero. Y si pudieras de pronto entendería yo que la fórmula está alrededor de este Share Future que ustedes plantean. Es lo que yo me imagino, la idea es que tú expandas eso. Y si eso es parte de la fórmula, ¿cómo funciona? Con gusto. Digamos, una breve introducción. Veronorte es una firma inversionista. Digamos, la declaración que hemos hecho es tratar de construir el mejor futuro compartido. Ya voy a explicar eso qué significa. Y en esta parte de nuestro crecimiento, nosotros somos una startup también. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a Venture Corporativo. Hoy en día administramos dos programas, el de Grupo Sura y el de Grupo Argos, que hoy en día tienen una actividad inversionista bastante buena. Digamos que lo primero, antes de entrar al futuro compartido, es decir, nadie sabe cuáles son los negocios del futuro. El futuro es altamente incierto. Y digamos, personalmente, eso es una preocupación que los socios de Veronorte teníamos y por lo cual creamos la compañía, pensando en que la velocidad de cambio en el mundo es demasiado alta, no solamente por la tecnología, sino por asuntos demográficos, de sostenibilidad, medio ambiente, una cantidad de cosas. Y profundamente nos preocupa que un país como este, una región como este, no ha declarado claramente qué quiere ser. No tenemos una visión muy clara de cuál es la vocación de este territorio hacia el futuro. Muchas personas o muchos grupos de personas pueden tener ideas y las han declarado, pero en su conjunto no. Y eso, digamos, pues cae dentro del resorte de lo que nosotros hacemos aún más cuando las fronteras nacionales empiezan a borrar, ahí sí, por cuestiones de tecnología. Entonces, lo que hicimos fue formular una tesis de inversión propia de Veronorte, que recoge nuestros propósitos personales como socios de la compañía, que hemos llamado futuro compartido, que básicamente lo que declara es, somos una sola especie y este es un solo planeta. Y cualquier cosa que tiene que ver en lo humano, lo social, lo ambiental, hay una interrelación supremamente grande. Y de ahí se desprenden tres temáticas de inversión que nosotros implementamos en alianza con corporativos. Entonces, para poner un ejemplo, hay una declaración nuestra que se llama Progreso Sostenible, en el cual lo que se pretende es que los negocios deriven valor de una forma sostenible del ecosistema, del medio ambiente, sostenible, y hay temáticas, por ejemplo, en cierre de ciclo de carbono en el negocio de cemento que implementamos a través de Grupo Argos y Cementos Argos. Entonces, ahí hay una conjunción entre lo que nosotros creemos que es Progreso y el Venture Corporativo. Digamos que el propósito nuestro es crear ese puente, un puente muy efectivo, entre cosas que en este territorio de pronto no se están desarrollando, que pueden ser transformacionales de industria y lo que a estos corporativos principalmente les preocupa. Ok, Camilo, ¿y eso lo definiste con los corporativos? ¿Compartieron esa visión ustedes para poder emprender juntos? ¿O tú los colonizaste, les metiste el chip? ¿Cómo fue eso? Digamos que la forma como nosotros, yo creo muchísimo en la alineación. Y personalmente creo que lo que Veronorte hace es muy difícil de comercializar. Más hemos encontrado muy buenos partners que se identifican naturalmente con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando le hablamos a Grupo Sura y a Bancolombia de penetrar servicios financieros por el bien del negocio, pero también de la población, es algo que a ellos naturalmente les encaja en sus estrategias y es algo que en la vocación de futuro compartido también está. Ok, listo. Sebastián, por ahí estuvimos conversando algo, yo a Carolina Alzate la veo como mucho en redes sociales, me dio la curiosidad de leer algunos blogs de ella, y ella resaltaba en uno de sus blogs como una rebeldía hacia las reglas de los corporativos. Yo también comparto que hay que ir tratando de ayudarles a romper reglas para poder innovar. Y también veo que en OpenLab, me imagino que lo discutieron, parte de la fórmula es break the rules, y me gustaría ver si eso es parte de la fórmula y cómo lo están trabajando con los corporativos. Nicolai, un saludo a todos. Inclusive, yo viví en el corporativo muchos años, yo llevo un mes en el OpenLab, y parte de esos años que viví fue entendiéndolo para poder acompañarlo en estos procesos de transformación que estamos haciendo. Ese break the rules, a mí no me gusta mucho en inglés, digamos, romperle las reglas de juego, es el marco conceptual con el cual nos acercamos a los retos estratégicos de nuestros clientes y de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el principio es fundamental, y nosotros desde la primera reunión queremos saber si esa organización y ese equipo, si está preparado para el reto que nos están proponiendo. Porque el 99% del fracaso de los proyectos de innovación parte de un equipo y una organización que declara que tiene un reto, pero no lo trabaja como tal, y no se obsesiona, y no rompe esas reglas. Cuando hablamos ahorita me pedían ejemplos, se los queremos poner. El primero que le decimos a ese presidente, a ese gerente, a ese director, ¿usted qué entiende por innovación? Y nosotros lo primero que le decimos es lo siguiente, vea señor, la innovación es una elección gerencial. Si usted quiere gestionar la innovación en su compañía, como usted gestiona la sostenibilidad, la finanza, su operación, eso es perfecto. Y si lo quiere hacer de una forma serial y profesional, oliviana, esa es su responsabilidad. Nosotros estamos aquí sentados por algo más grande que la innovación, y es el futuro de su organización. Ineludiblemente, todas las organizaciones, más temprano que tarde, se enfrentan con el futuro. Y el futuro es la evolución de los mercados y la evolución en los hábitos del consumidor. Y si no están preparados, pues el futuro se los come. Lo segundo que le decimos a esos líderes, ¿usted cree en la adaptabilidad o en la transformación? Porque si usted es del equipo de la adaptabilidad, nosotros no somos su equipo aliado para acelerar los proyectos. Porque la adaptabilidad es muy liviana. Nosotros creemos en los líderes que quieren transformación. Y transformación significa que genuinamente su organización tiene un ADN, unas capacidades instaladas, unos saberes y una historia. ¿Cómo nos pegamos de eso? Para hacer las propuestas de valor bien relevantes y ganadoras. Tercero, le preguntamos al líder en ese break the rules o en ese romper las reglas, ¿usted cree en la física? Porque nuestra compañía está parada en la física que gobierna el mundo. Aquí en su organización, nada importante va a pasar si usted no dedica tiempo, energía y materia a ese reto que nos están poniendo. Porque romper las reglas quiere decir llevar al cliente más allá. Cuando nos llaman y nos dicen, quiero transformar, tengo este reto estratégico, Caro y yo y el equipo les decimos, venga, ¿usted qué le va a dedicar? No, vea ese ejecutivo tres horas al día. Y nosotros le decimos, señor, hasta luego. Sin obsesión y dedicación y sin física, materia que saque esto adelante, nada importante va a pasar en su organización. Y por último, para ser ágil con la respuesta, hay otras dos cosas. Romper las reglas significa empezar con un principio de humildad. Y es empezar por el no sé, porque en las organizaciones tradicionalmente lo saben todo. Y esas organizaciones que lo saben todo no están dispuestas a aprender y por ende no hay procesos de transformación que sean relevantes y memorables y poderosos. Y por último, si somos algo irreverentes, odiamos el lenguaje encriptado de las organizaciones que es obstaculizador de la transformación y llegamos a resignificar tres palabras. Riesgo, éxito y fracaso. Porque si el fracaso significa que van a echar al líder del reto estratégico, si no llegamos, no sirve. ¿Qué significa éxito para la organización y qué significa el fracaso? Y finalmente, dos ejemplos reales. Uno, no nos gustan los proyectos de innovación estratégicos que se cumplen con el presupuesto y en el cronograma, pero que nadie quiere comprar. Por eso es innovación de usuarios, usuarios y partimos bien. Y por último, estamos tratando de empezar a inculcar en ese romper las reglas que las empresas dejen de hablar de diversidad y vivan la diversidad con una política de inclusión. Y es que en esas células que están incubando los proyectos de emprendimiento corporativo e innovación, si haya diversidad. Porque la diferencia entre las personas hace la diferencia en los proyectos, que es lo colectivo. Ese es como el entorno de lo que significa romper las reglas en la innovación. Es romper en todo sentido. Yo comparto un poco experiencia de Estrateg. Romper reglas muy simples, como Carolina ahorita decía, hay que seguir un camino largo y tal vez el 90 y pico por ciento del esfuerzo grande está en la implementación. Y cuando llegas allá y hay clientes que te quieren pagar y estás trabajando con un corporativo que no está acostumbrado a recibir plata por un producto que no existe tal vez en el inventario, aparece algo que se llama SAP. No sé si SAP estará presente acá. Pero aparece algo SAP que es anti-emprendimiento cuando estás naciendo y se vuelve imposible facturar. Ahora, romper esa regla sencilla de cómo voy a vender fácil para probar que un producto funcione puede ser algo que impulsa, esté de pronto trabajándolo, ya lo vamos a ver, si lo está trabajando en sus programas o cómo está ayudando a romper también reglas. Voy a pasar un poco acá. Ya te doy más palabras, Sebastián. Impulsa. Aquí vemos que hay dos frentes, uno es de la inversión, otro es de emprender o de ayudar a innovar a las compañías. Y hay que romper un poco de reglas allí. Ustedes tienen programas como Mega I, Mega App, y hay uno por ahí interesantísimo también en tema de financiación, donde están buscando crowdsourcing con la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo están ayudando a romper reglas ustedes y estos programas, cómo están colaborando con los empresarios? Pues bueno, lo primero es que trabajamos con convicción en construir los sueños de los emprendedores innovadores y de los empresarios de alto potencial para que escalen y podamos aportarle al país equidad. Poder finalmente contribuir positivamente. Nos hemos enfocado durante mucho tiempo y le damos toda la atención a generar conversaciones con los distintos actores del ecosistema para realmente entender las necesidades que ellos tienen y de alguna manera capitalizar todos estos aprendizajes en la implementación de los instrumentos de impulsa. Justamente estamos en un proceso de construir la estrategia de impulsa del gobierno de estos cuatro años y realmente nos hemos enfocado en capitalizar todas estas conversaciones. Ayer justamente tuvimos aquí en Medellín un espacio muy constructivo en el que hablamos con un grupo representativo de startups tecnológicas en el que realmente escuchamos una cantidad de dolores, necesidades y para nosotros fue supremamente valioso porque es el insumo que recogemos para entregar instrumentos que realmente les funcionen a ellos. Entonces, estamos capitalizando, estamos conversando con las universidades, estamos conversando con las empresas, con los emprendedores, con el ánimo de poder articularnos correctamente con el ecosistema. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde la dirección de innovación tenemos un manifiesto, lo llamamos el co-manifiesto. Todo lo que hacemos desde innovación busca conectar actores del ecosistema, cooperar, o sea, todo lo que hacemos se basa en principios de innovación abierta y que cooperativamente trabajemos juntos en el desarrollo de las iniciativas y co-innovar. Creemos fielmente en el trabajo colaborativo y la innovación abierta. Entonces, lo que prácticamente buscamos con esto es el crecimiento exponencial de las empresas. Entonces, ahí es donde nace el programa Mega Innovadores, por ejemplo, que es un programa que le ayuda a las grandes empresas a identificar su estrategia de intraemprendimiento y desarrollar nuevas unidades de negocio, spin-offs, distintas a su actividad principal. Mega Innovadores tiene ya una trayectoria importante. Por ejemplo, acompañamos por dar un resultado a la Casa Editorial Tiempo en cómo reinventar y proyectar su sostenibilidad hacia adelante y terminamos en el desarrollo de una plataforma muy interesante que próximamente va a salir que se llama Trato Contrato, que es una especie de plataforma en la que se pueden comercializar franquicias y negocios. Es un tema como una especie de un metro cuadrado, pero enfocado a la comercialización de estos negocios. Entonces, es un resultado muy interesante. Mega Innovadores ha generado unos impactos muy importantes y en este momento estamos trabajando con 60 empresas de las cuales tiene un capítulo importante, la economía naranja, en la que estamos apoyando cómo incorporamos la creatividad en todos los procesos de innovación para que estas empresas tengan nuevas unidades de negocio diferenciadas que agregan valor por medio de la innovación. Para escalar las compañías, justamente esta semana lanzamos un programa que se llama Mega App, que es un programa de Scale-ups del gobierno en el que vamos a ayudar a las empresas a escalar, a crecer. Y creemos que esto es algo fundamental porque es el jalonador de desarrollo y de generación de empleo en las empresas. Entonces, este tema es supremamente importante. También trabajamos en generar mecanismos de financiamiento. Estamos con la Bolsa de Valores y con la CAF y con el BID. Estamos próximos a lanzar la primera plataforma de crowdfunding en Colombia. Esto es un tema que no tiene precedentes y que prácticamente estamos a la espera de que se reglamente la normatividad por parte de la superintendencia financiera para ya poder salir. Hemos construido un proyecto con actores del más alto nivel para poder generar confianza y credibilidad en el mercado inversionista y que los inversionistas individuales encuentren más mecanismos de inversión que los tradicionales en ladrillos, que prácticamente es lo que vemos en Colombia. Entonces, es algo bien importante y estamos cambiando las reglas en ese sentido. También estamos ayudando al gobierno a innovar. Tenemos la misión de construir un laboratorio de innovación pública, en la que estamos trabajando en un concepto de, como en el design thinking, a veces escuchamos la innovación centrada en la persona, en el ser humano. Nosotros estamos hablando de la innovación centrada en el ciudadano y en las empresas. Buscamos, por medio del programa Vive Digital, cómo le hacemos más fácil la vida a las empresas y a los ciudadanos en los trámites. Entonces, desarrollamos, llevamos dos años trabajando con el proyecto Cometa, en el que hemos entregado soluciones como la expedición de la libreta militar digital. Hace dos meses lanzamos el certificado del INVIMA, el sanitario, también un proceso totalmente digital. Y tenemos una ruta de trabajo con el MINTIC y con el Ministerio de Comercio, en cómo hacemos cada vez más ágil y más simple los procesos para las empresas y los ciudadanos. Estamos cambiando las reglas del juego también en ese sentido. Entonces, pues esos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Hay un tema bien importante y es que también estamos acercando conocimiento al ecosistema. Ahorita en noviembre vamos a desarrollar el Singularity University Summit en Bogotá, el 27 y 28. Y aprovechamos esta oportunidad para desarrollar el Global Impact Challenge en la Guajira, en la que abrimos una convocatoria para que las startups de base tecnológica presenten propuestas para innovar y aplicar tecnologías en pro de solucionar problemas en la Guajira de agua, luz, cómo podemos resolverle a la región por medio de estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo estamos vislumbrando los negocios del futuro? Es, primero, invitando a las empresas y a los emprendedores a soñar y dándoles alas. Los instrumentos que tiene Impulsa son instrumentos que no permiten que la serendipia la suerte, sino que estamos incorporando método para que estos procesos se hagan realidad. Y creemos que es posible y hemos visto los resultados. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Yo creo que vamos a volver a romper reglas por allá con el INVIMA. Hemos tenido muchos problemas para innovar, porque el INVIMA se convierte en un obstáculo. Ahorita vuelvo con eso. Me parece interesante. Yo les voy a compartir, panelistas, una visión y una percepción que hemos tenido de los emprendedores y su evolución en el mercado. Hace unos, no sé, en 2010, la visión que había del emprendimiento era más como una preocupación porque no tuvieran trabajo en el futuro los emprendedores o aquellos que estaban emprendiendo. Y las compañías percibíamos nosotros en ese momento que tal vez se veían los emprendedores como una política de responsabilidad empresarial. Y veíamos muchos programas de responsabilidad social apoyando al emprendedor. Más tarde, vamos viendo que van tomando más relevancia estos emprendedores y ya las empresas empiezan a interesarse mucho más y no como un programa de responsabilidad, sino venga y contratemos con ellos, venga, hagamos algún negocio, contratémosles un servicio, ¿cierto? Y empieza a haber como una relación proveedor-cliente entre corporaciones y empresas establecidas y los emprendedores. Pero hoy en día estamos viendo que los emprendedores, nosotros, los que estamos acá sentados, o nosotros como emprendedores desde lo público, tenemos ya una posición diferente en la estrategia corporativa. Ya no somos ni responsabilidad social, ni tampoco somos un proveedor más, digámoslo así. Ahora somos como alguien con el que toca construir ese negocio del futuro. Y tanto Vero Norte como Open Lab e Impulsa están trabajando en cómo ayudar a construir esos negocios del futuro. Y tú estás, por ejemplo, buscando, Camilo, emprendimientos que le ayuden a emprender con Argos y con Bancolombia, etcétera, ¿cierto? Y qué dificultades estamos encontrando cuando llegan estos emprendedores ya a construir, ya, venga, vamos a construir los dos, vamos a romper las reglas los dos, vamos a transformar el mercado los dos, vamos a crear un juego. Y esta pregunta va para todos, pero voy a empezar con Camilo. ¿Cuál es la dificultad? Pues la brecha, el obstáculo que vamos a encontrar, esa fricción entre startups y corporativos para construir un negocio futuro. No sé qué experiencia nos puedes traer. Súper claro. Yo daría un paso atrás antes porque diría que los dos grandes temas son visión y alineación. Digamos cuando, desde la óptica en la que yo actúo, yo invierto primero, colaboro después. Y eso tiene una lógica que yo creo que no es el momento para profundizar en ella, pero implica que haya una construcción de una visión conjunta, inclusive desde antes, porque quien está proponiendo es el emprendedor, no el corporativo que está actuando como inversionista. Y ahí es muy fácil perderse. Es muy fácil deslumbrarse con algo novedoso, con algo transformador, que lo está haciendo un equipo seguramente muy calificado para hacerlo. Y yo te diría que ahí la solución que nosotros hemos traído a la mesa es la disciplina inversionista. Una tesis de inversión muy clara, una forma de actuar, entender muy bien el rol del inversionista, que es muy distinto al rol del corporativo que hace un piloto, o el corporativo que tiene incubación interna, o el corporativo de sus actividades del día a día de investigación y desarrollo. Es otro rol diferente. Y es muy importante tener eso claro, porque se evita uno desilusiones futuras, que en los corporativos eran paradigmas muy miedosos, también facilita victorias tempranas, pero principalmente conflictos de intereses. El corporativo que quiere ser inversionista, debe ser un buen inversionista. Porque debe atraer la mejor inversión posible. Si es un mal inversionista, no lo va a hacer. Derrota totalmente el propósito. Y parte de una visión muy clara de entender su rol. Y luego en la alineación, la alineación tiene muchas dimensiones, pero hablemos de la dimensión de la tolerancia al riesgo, o la dimensión de la cultura. Y yo muchas cosas, yo soy muy financiero, y de pronto no todo el mundo me entiende el concepto, pero yo pienso mucho en términos de costo de capital. Un reto muy grande es que el corporativo tiene un costo de capital. Vivido como una velocidad, para ponerlo de una forma muy simple. Y el startup tiene un costo de capital que es siete veces el del corporativo. Por lo tanto, su velocidad es otra totalmente distinto. Como decía ahorita Carolina, la tolerancia al fracaso tiene que ser mucho más alta. Hay que poder iterar e iterar cuantas veces sea mucha tolerancia a la frustración. Y en los corporativos hay veces un poquito determinísticos, en el sentido de que dicen, si yo pongo los inputs A y B, me debería salir C. Y eso en el mundo, digamos, de la incertidumbre, de tratar cosas nuevas con mercados nuevos, pues eso no pasa, o no necesariamente pasa. Y si el feedback loop no es el correcto, eso puede llevar a cosas muy, digamos, que generan paradigmas que no son los correctos. Entonces, desde donde nosotros lo planteamos, nosotros hablamos mucho de opcionalidad, no de cosas determinísticas. Vamos a hacer una inversión en una compañía de nosotros que se llama Alcanza. Con Alcanza podríamos crear un producto con Bancolombia, con Protección, que podría tener las siguientes características. Luego Bancolombia y Protección vivieron un proceso muy bacano, muy constructivo, de encontrar la ruta para sacar ese producto al mercado. Cuando hicimos la inversión, era imposible saber que eso iba a ser así. Esas organizaciones encontraron un método, una tolerancia, una cultura de entender el startup, entender cómo es un partnership, que no es una relación cliente-proveedor. Son una organización grande con una pequeñita, pero que si no están juntos en la misma mesa, en términos, digamos, constructivos, generados de valor para ambos, esa cosa va a fracasar. Entonces, yo lo resumo pues en, como esos dos conceptos, muy clara la visión, ¿para qué se está haciendo esto? ¿Cuál es mi rol? Y luego cuando pretendo tener una relación con esa compañía, alinear muy bien las expectativas, las velocidades, los presupuestos, los equipos, las dedicaciones, como decía Sebastián ahora, para que sea cual sea el resultado, sea positivo. Porque posiblemente no va a salir un producto, va a salir un aprendizaje. Porque lo que se está tratando de traer a la mesa, no es que alcanza esté aquí, sino la capacidad de alcanzar, lo que alcanza me permite traer al mercado a mis clientes. ¿Cómo me apropio de eso? Pero es una experiencia nueva, yo me imagino que el corporativo no tendrá ya inversiones en 100 startups, apenas va como en la tercera, cuarta, quinta. Por eso yo no te hablo de capacidades, te hablo de alineación, de cultura, más bien la intención de hacerlo. Y no lo dije ahora, pero yo creo que Venture Corporativo no es para todas las compañías. Hay que tener ciertas cualidades internas para poderlo hacer bien, en el sentido de que hay que ser buen inversionista, antes que cualquier otra cosa. Entonces no todas tendrán la tolerancia al riesgo, el capital disponible, hay otras variables de entrada que implican quererlo hacer y luego ponerse en la disposición efectivamente de sacarle un kilometraje estratégico al portafolio. Yo entro en mi ignorancia del Venture Capital. Yo me imagino que un inversionista normal que invierte en Silicon Valley o un ángel inversionista acá espera invertir y salir. Pero en un corporativo, creo que esa no es la fórmula, no es invertir y salir, sino va a tocar construir con ese pequeñito que llegó y que además tiene otra cultura y que tiene un equipo totalmente diferente y que usa tecnologías que ya el área de tecnología y información de la compañía ni siquiera de pronto ha explorado. Es más, esa construcción, ¿cómo has hecho que se congleme, se congleme, ay, se me fue la palabra, se unan esos dos mundos y puedan construir juntos? Porque yo no me imagino que sea solo una actitud inversionista de yo salgo en X momento porque a la final a él no le interesa salir, le interesa es que ese negocio le transforme en el futuro. Yo creo que es muy evidente poder declarar que los corporativos, al menos los que invierten con nosotros, si tuvieran que rankear el orden de prioridades, es primero el estratégico, luego el económico. Lo que pasa es que el primero no existe sin el segundo y por eso digo, no en todas las startups hay que invertir. En ciertas compañías, nosotros hemos identificado que es la forma de crear la relación correcta. Habrá otros casos en los que hagamos un piloto juntos y ahí sale una relación funciona y eso está muy bien. En los casos en los que es necesario invertir, pues y esa es la relación deseable parte por ahí. Entonces hay que tener un mindset muy claro de que vamos a invertir y las reglas del mercado de venture implican que eventualmente podremos salir o tendremos que salir porque un comprador nos arrastra y eso puede pasar y eso hay que tolerarlo. Cuando uno mira esa relación, la creación de esa relación con la óptica inversionista, lo que yo le digo mucho a grupos, yo le digo a grupos Argos, es usted está creando una conversación que no tendría si no hubiera hecho esa inversión. Si Grupo Sura le presenta a una compañía del portafolio, voy a decir cualquiera, Money Lion, a Sur Asset Management solamente la conversación es valiosa porque Money Lion es una compañía transformadora en un pedazo de su negocio. Póngalos a hablar. Grupo Sura está cumpliendo su rol como matriz, está ofreciéndole posibilidades, opciones de posibles negocios a Sur Asset Management. No es tienen que crear un producto, es una obligación, la matriz dijo, es si de ahí sale una cosa natural porque el mercado está, las capacidades están, el producto se puede crear, la cultura interna, todo eso, se dan, fantástico. Si no, no, eso no se puede forzar. O sea, cometeríamos un error, entran en conflicto de interés pues todas las personas si eso se forza. Entonces lo dejamos, inclusive está declarado en los protocolos de relacionamiento entre nosotros que esas relaciones deben surgir en términos de mercado porque hay voluntad de ambas partes y porque la oportunidad lo llama. Muy bien Camilo, interesantísimo el tema, podríamos quedarnos ahí hablándolo un montón. Me gustaría que Sebastián, no sé si tienes caso de trabajar ya con los clientes y startups en el mismo proyecto, pero si no, ustedes son una startup y enfrentan muchas situaciones que les gustaría que no pasaran. Me gustaría de pronto para el público extenderle esa experiencia de trabas, obstáculos, fricciones, procesos lentos que ayudan a abatir un poco el piso en el público, en la audiencia para que aflojen un poco a aquellos que nos ponen a los emprendedores. Nicolai, te voy a cambiar al frente de esa pregunta y no me voy a parar en los obstáculos sino en las posibilidades de los startups y las empresas. Y este es el momento como preciso para yo poder responderte esto porque yo emprendí, entré al grupo Nutresa a liderar proyectos de emprendimiento cinco años y me retiré hace un mes para emprender con caro el Open Lab. Y yo quiero hablar desde la empresa y desde los emprendedores. Cuando uno se para en una empresa y la ves allá y vos sos un emprendedor, cuando uno empieza a crecer como emprendedor, vos pedís y levantás capital es para pagar talento. Y cuando yo estaba emprendiendo en el grupo Nutresa tenía 33 mil personas talentosísimas listas para responderme a mi emprendimiento corporativo. Entonces, las empresas son un oasis de talento para los emprendedores. Yo necesitaba costos y estaba el de costos. Necesitaba impuestos y estaba el de impuestos. Necesitaba un abogado y estaba el de abogado. Y cuando tienes talento y te responden ágil, eso acelera los proyectos de emprendimiento corporativo. Lo otro donde uno como emprendedor ve estas empresas como un factor de aceleración es el canal de comercialización. El otro dolor de nosotros como emprendedores además de adquirir talento rápido porque es muy costoso es como comercializo y pongo a rodar muy rápido mi producto que le llegue al consumidor. Y si yo en Nutresa con esos canales de comercialización puse mi producto de emprendimiento pues eso es un vehículo de aceleración gigantesco. Entonces, las empresas tienen canales desarrollados que a los emprendedores les ayudan en ese go to market a poner el producto allá. Y si me paro como empresa y veo a los emprendedores digamos yo como empresa que quisiera es imposible o prácticamente imposible que a un empleado le brillen los ojos por iniciativa propia porque es que el emprendedor está conectado con algo mucho más grande que un rol y un contrato laboral. Está conectado con un reto con un problema para solucionarle a alguien o por algo que él mismo está sintiendo y eso es imposible transmitírselo a un empleado. Yo creo que los emprendedores podemos llenar de esa energía no me gusta hablar en inglés pero es como el Chinese Theory de ponerle los ojos brillantes a los empleados que es muy complejo. Y el otro tema es que cuando uno emprende está conectado visceralmente con tu reto la forma se te vuelve es una obsesión y esas obsesiones no hay en el mundo corporativo y esa obsesión es lo que hace que haya velocidad agilidad escalamiento 10x que hablemos que movamos el mundo porque solo desde las vísceras es que nos puedes lograr eso. Y finalmente hay una etapa que es la incubación porque después de la incubación lo más sano es que salga el spin off pero yo creo que una empresa es el co-working más atractivo del mundo para una incubación si tienes puestos tecnologías sistemas de información talento y apertura pues yo creo que las empresas que tienen infraestructura harían empezar a traer talentos y a incubarlos adentro por lo menos venga coja esa silla y hágale me va mostrando el resultado entonces cuando uno ve la verdadera innovación abierta de como las empresas colaboran con los emprendedores y viceversa pues ahí hay un factor que es lo único que nos obsesiona a nosotros en innovación que es la aceleración y es que las cosas realmente sucedan que es lo único que nos diferencia a nosotros con los anglosajones que aquí decimos las cosas pero no las hacemos y no se vuelven política ni corporativa ni pública y allá sí super interesante porque estás llamando a la flexibilización de las grandes empresas que tienen el gran co-working a disponibilidad de los emprendedores o sea si uno pudiera tener un metro cuadrado de home center para hacer una prueba mañana y en una sola llamada tener la opción de probar en home center eso sería muy muy interesante para un emprendedor Nicolai muy rápido es que imagínate cuántos laboratorios Dimas D solamente hay en Antioquia si a nosotros algunos de los proyectos que incubamos para nuestros clientes nos dejarían utilizar esos laboratorios o esos laboratorios de alimentos construcción nutrición todas las industrias abren para que colaboren lo que pasa es magia lo que pasa es que tenemos que lograr esa apertura y me imagino que Camilo toma nota para más adelante si está pensando en invertir en startups que se crean en esa figura de corporaciones que le abren la puerta a una startup y prueban y construyen juntos y encuentran una bomba bien bacana de emprendimiento allí adentro te la dejo ahí para pasar ahora a ver impulsa cómo está ayudando a que emprendedores y corporaciones limen esas asperezas y no tengan tanta fricción no sé si estos programas que ustedes están desarrollando están apuntando a eso o cómo crees que impulsa está colaborando en esa función Nicolai en el si algo hemos podido aprender en los últimos años de impulsa ha sido trabajar programas de innovación colaborativa todos los programas de innovación en impulsa han contemplado la caracterización de un desafío y entregárselo a un ecosistema de solucionadores privado para que lo resuelvan para que presenten sus soluciones Cometa funcionó totalmente así y uno de los aprendizajes principales aprendizajes principales que tenemos acá es que hay que aprender a caracterizar bien los desafíos muchas veces la calidad de la solución depende de la calidad del reto como se define y hemos aprendido a caracterizar porque no no es tan simple como uno creyera es una ciencia y creemos que parte del valor que generamos es plantear correctamente los desafíos lo otro que hacemos y por ejemplo innovadores mega innovadores también lo hace de esta manera le ayudamos a las grandes compañías a que una vez ellos caracterizan su nuevo modelo de negocio hacemos unas ruedas de innovación abierta con emprendedores para que ellos mismos traigan las soluciones y generamos el match entre el startup o el emprendedor y la gran empresa ahí hay un aprendizaje muy grande también que tenemos y es que ellas van a ritmos diferentes la startup va mucho más rápido usualmente y la gran empresa va más lento entonces empiezan a generarse algún tipo de de sincronización y nos toca siempre entrar alinear como ayudar a que vayan a la misma velocidad y eso siempre es un desafío que hay que acompañar o sea uno no puede dejar solo el programa sino que lo tiene que acompañar para que esa velocidad conjunta se dé lo otro es que estamos comprometidos con que estas iniciativas no se queden en el prototipo sino que realmente se hagan realidad se implementen los programas entonces Impulsa hace el acompañamiento en la implementación de la idea el gran reto si tú me preguntas en la innovación es hacer la realidad yo digo que de lo que yo he visto en muchos años la gran mayoría se quedan en prototipos y en PPTs en presentaciones y lo que hemos buscado nosotros es hacer la realidad acompañar para nosotros es supremamente doloroso el proceso de acompañar un proyecto de estos hemos aprendido que la planeación no es fácil siempre terminamos haciendo prórrogas a los contratos esto es un desgaste tremendo en los equipos recursos también los proyectos terminan costando un montón de dinero más de lo que se había planteado inicialmente y ahí vamos aprendiendo y vamos capitalizando estos aprendizajes para poderlo hacer ayer les contaba que nos reunimos casi yo creo que eran más de 100 startups aquí en Medellín nos reunimos en el Muma la junta de las startups la junta de las startups y pasó algo maravilloso les dimos cinco retos de impulsa y entre todos nos dieron unas soluciones que ni siquiera nos habíamos imaginado salimos con un plan de trabajo de cinco soluciones además construidas colectivamente entre todos los miembros de la junta de las startups y generamos un compromiso con ellos vamos a venir cada tres meses a rendirle cuentas a las startups de cómo estamos implementando las soluciones que ellos mismos nos están dando entonces para concluir para nosotros una clave del éxito es el trabajo colaborativo entre los actores en la fábrica de innovación que estamos conformando prácticamente lo que buscamos es primero ayudarle muy bien a las entidades de gobierno a entender sus desafíos y luego caracterizarlos y entregárselos al ecosistema de solucionadores los llamamos para que ellos nos entreguen las mejores soluciones y siempre nos han sorprendido siempre nos han entregado soluciones que ni siquiera nos habíamos imaginado como pasó ayer en la junta de las startups eso es maravilloso entonces tu invitación es que participemos más invitemos más a las startups a ser parte del ecosistema corporativo este tema de la junta de las startups yo creo que debería de empezar a esparcir de alguna manera que las startups le den palo al empresario de alguna manera porque veníamos con la también que le den palo al gobierno pero antes era al revés buscábamos a que nos dieran palo a nosotros los emprendedores pero sirve mucho este palo en contravía uno de los compromisos que generamos con Santiago con Santiago Lalinde ayer fue que queremos llevar esto a las regiones y empezar a hacer rutas por todo el país vinculando el ecosistema de startups ya que ahí también hay una cuña bien importante que yo hago a uno de los aliados del ecosistema que es Connect Bogotá logró o estamos trabajando conjuntamente con 100 Open Startups esta plataforma reúne hemos reunido casi veo yo alrededor de 4 mil startups que están en la plataforma y que permiten generar una interacción permanente con ellas entonces la invitación es que si se sumen y que vean Impulsa está viendo las startups como las solucionadores a los retos de las entidades de gobierno de las empresas en general del mismo Impulsa entonces estamos siendo un generador de demanda y sabemos que los expertos en las soluciones están en el ecosistema nosotros no nos la sabemos están ahí hay emprendimientos muy avanzados tecnológicos metodológicos agilismo hay muchas cosas que realmente nos sorprenden todos los días nosotros en Impulsa llamamos a los emprendedores los héroes y por eso es que tenemos la muy conocida ruta de los héroes que tiene su Héroes Fest muy bien yo les voy a plantear entonces el desafío partiendo un poco de combinar estas dos preguntas que de parqueadas están las empresas llamando a los emprendedores a solucionar problemas ¿cierto? yo tengo esta percepción no sé si ustedes la tienen que cuando un corporativo lanza el reto pues lo lanza desde una cajita si el reto lo lanzara un emprendedor o un grupo de emprendedores no lo lanza desde una cajita porque ellos quieren siempre transformar y cambiar o crear reglas de juego nuevas pero les hace falta todavía conectar con corporativos es decir si ellos son los que plantean el desafío no la corporación sino ellos son los que plantean el cambio del mundo ¿cierto? ¿cómo vincular a los corporativos a que trabajen con ellos con lo que ellos desafían no con lo que la corporación desafía al mundo que por lo general siento está limitado por esa cajita lo decía ahorita Carolina parten siempre del mismo lugar ahí habría que construir conjuntamente ¿cierto? no sé ¿cómo ves tú eso desde modo inversionista decir bueno si están construyendo estos dos desde el principio ¿cómo te cambiaría a ti la tesis o cómo te mueve un poco el negocio? porque eso sería muy interesante desde mi punto de vista no sé cómo lo veas tú ahora paso a Sebastián a ver cómo lo ves de allá digamos que las nosotros no hablamos particularmente en función de retos porque al menos la conversación que Grupo Sur y Grupo Argos tienen con nosotros no es del hoy la declaración digamos que es muy común para ambas tesis de inversiones queremos invertir en compañías que tengan el potencial de transformar estas industrias energía infraestructura materiales de construcción cuidado de la salud y servicios financieros en el caso de Grupo Sur entonces de ahí se desprenden unas temáticas que podrían asimilarse de alguna manera a retos pero lo que digamos la alta dirección de estas dos organizaciones nos ha dicho es póngame el balón lejos si de eso se desprenden en algún momento cosas que se pueden materializar hoy bienvenido para resolver un problema pues de no sé de penetración en un mercado de adopción de una tecnología y progresivamente esas cosas van madurando hasta el punto en que sí pero si uno mira las temáticas de inversión de estos dos digamos poco se parecen a los retos operacionales que Sudamericana o en Colombia Sur Asset Management o Celsio Dinsa Cementos Argos lidian en el día a día son distintos son más las hipótesis de qué es lo que va a transformar mi industria la industria de seguros del 2025 cómo podría ser como nadie sabe hay que lanzar unas hipótesis y entonces por eso decir los negocios del futuro nadie sabe cuáles son y el portafolio de inversiones son opciones si esto pasa qué tan dramático podría ser el cambio para mi compañía entonces hemos hecho inversiones en compañías que están resolviendo un problema pero que vamos a ver si se va a materializar en tres o cuatro años no sabemos hoy esa es la forma y por eso repito ahorita decía esa forma de verlo y la forma como hemos planteado la tesis de inversión no es para todo el mundo no todas las compañías empezando porque no pueden disponer del capital o el ancho de banda el tiempo de los ejecutivos o porque están muy ocupados administrando un negocio es que eso también es un reto muy grande entonces esa es la forma como al menos con nosotros se plantea el diálogo si Liftit y Mesfix y Finactiva y todos estos emprendimientos se unieran y declararan un desafío invitaran a corporativos a trabajarlo con ellos ustedes entrarían más tarde o parecería interesante entrar a apoyar nosotros nosotros no estemos involucrados porque eso es digamos no sé Mesfix trabajando con Bancolombia algún tema relacionado con Factoring es Bancolombia en su core de negocio con Mesfix en su core de negocio si de ahí surge una opción inversionista de pronto nosotros podríamos estar invitados a la conversación pero en los roles operacionales de manejar un negocio nosotros no estamos involucrados ok y Sebastián ¿cómo la ves? ¿cómo es la hipótesis que pongo yo en la mesa? yo creo que ese asunto es de filosofía es que los emprendedores estamos tan obsesionados y dedicándoles todo nuestro tiempo y nuestra atención a pulir mejorar y dar la mejor propuesta de valor al mercado que todavía no le prestamos la suficiente atención al rol que podría jugar una empresa en ese proceso pero eso se va a empezar a visibilizar y es un tema de decisión personal yo creo que el día que veamos valor y que podemos acelerar algunos de nuestros procesos que siempre está obsesionado en nuestra propuesta de valor y en que sea lo mejor para el consumidor que una organización juegue un rol relevante vamos a alzar la mano lo que pasa es que hoy dado esa obsesión y ese movimiento que se genera cuando vos le dedicas toda tu energía a un solo propósito pues ya está es más visibilizado que las empresas nos llamen a nosotros que nosotros llamemos a las empresas pero en algún momento cuando se vaya afinando esto van a empezar a pasar sucesos que ya se están viendo en otras ciudades yo hace dos años viví en Boston ocho meses y cuando yo salía de la universidad lo que veía era que muchas empresas hacen unos distritos donde aquí está parado Microsoft y alrededor hay siete y ocho startups que le prestan servicios compartidos y son cosas que se empiezan a ver cuando los sistemas van madurando yo creo que nosotros estamos en una etapa donde las empresas se están dando cuenta que el siglo XXI es del siglo de las empresas medianas y pequeñas y ya cuando se sienten amenazadas empieza una conversación yo creo que la conversación en los próximos años se va a quitar la palabra amenaza y va a ser reemplazada por colaboración de parte y parte esa vez y es de impulsa imagínense ustedes la innovación abierta inversa no los corporativos planteando los retos para que lo resuelvan o impulsa planteando sus dificultades sino los emprendedores planteando los negocios y buscando la innovación de qué corporativo se va a unir a ellos para trabajarlo es al revés esa es la fila al revés en vez de que el corporativo ponga el desafío lo ponen los startups y los que hacen cola para aplicar son los corporativos ¿cómo ve eso? usted aquí lo estoy desafiando no sé pues mira yo creo que eso fue justamente lo que pasó ayer con la junta de las startups ellos se organizaron se organizaron colaborativamente y le plantearon a impulsa la propuesta le dijeron venga nosotros tenemos cómo resolverles a ustedes tengo 150 empresas listas para trabajar con últimas tecnologías déjeme resolverle deme los retos a mí entonces se organizaron y lo propusieron lo cual pues también es admirable porque están buscando también generar un impacto yo no me canso de decir que la tecnología y la innovación no son un fin sino son un medio son un medio para resolver desafíos retos problemas son un medio y eso lo entienden ellos y ahí es cuando estamos realmente construyendo nuevos negocios y nuevas soluciones cuando logramos gestar esa cooperación entre los actores buscando resolver un desafío entonces creo que ha sido muy exitoso por parte de ellos ahora el gran reto que tenemos nosotros también en este momento es cómo vinculamos todo el capítulo creativo en la generación de valor de estos procesos nosotros creemos fielmente y estamos convencidos de que las industrias culturales y creativas y cómo podemos generar hay casos de éxito muy bonitos en Inglaterra en Alemania donde emprendimientos artísticos creativos se unen con grandes corporaciones que no tienen el tema en su agenda y generan unos nuevos negocios impresionantes entonces creemos que empezamos a detonar estas uniones vamos a aportarle un valor inmenso al desarrollo del país hoy en día la economía naranja le representa al país el 3% del PIB la meta del gobierno en estos cuatro años es que eso sea el 8% y nosotros estamos trabajando con toda la convicción para vincular todo el tema creativo como una herramienta para generar ese crecimiento y ese desarrollo en el país y las startups tienen el sartén por el mango y se unen y generan cosas maravillosas como lo que pasó ayer listo muy bien yo tenía planeado que el público les preguntara y tener más tiempo para que les preguntaran cosas si el host de nuestro evento está atento por allí y nos puede ayudar a transmitir algunas de las preguntas está por acá o no porque si no tengo yo una nadie tiene una por ahí si acá tenemos una pregunta por parte del público hecha a través de la aplicación ya se las vamos a remitir muchas gracias si la innovación es la suma de lo estratégico con lo económico porque desarrollamos tanto la competencia asociada a la innovación y tampoco la competencia asociada a lo económico por ahí decían que piden muchos resultados de innovación a personas que de pronto no manejan el tema económico o que no pueden transformar esa idea que tienen en rentabilidad por ejemplo o en cómo comunicarle esa idea o ese proyecto que se está gestando a una persona a un presidente que es muy financiero por ejemplo creo que por ahí va la pregunta del público si se le pide tanto innovación pero no se le pide tanto de competencias económicas cómo aspiramos a que ellos nos presenten ideas que hagan sentido con lo económico ¿quién quiere responder eso? Miguel lo veo animado yo creo que para que las innovaciones sean sostenibles deben tener como tres elementos fundamentales el primero es que resuelvan que tengan un propósito que resuelvan algo de fondo lo segundo es que realmente sean un modelo de negocio autosostenible estos modelos no pueden ser subsidiados de ninguna manera porque en algún punto se quedan tienen que ser sostenibles si el modelo de negocio no es sostenible se tiene que seguir trabajando hasta que lo sea tiene que estar vinculado a todo el modelo económico obligatoriamente hay un balance entre perder un poco y empezar a percibir que estoy capturando valor de ese nuevo emprendimiento yo creo que hay una paradoja ahí porque un presidente muy financiero te está pidiendo ver un ROI o ver por lo menos una proyección de algo que es muy intangible que no sabemos cuál es el negocio del futuro pero al mismo tiempo tampoco puedes caer en la trampa de perder y perder y perder y no poder parar ¿qué recomendación le harían entonces a ese corporativo que está construyendo ese negocio en el futuro pero que tiene esos dos mundos tengo que arriesgar y uno ve compañías como startups con números rojos todavía y eso les genera mucho estrés ¿cómo balancear entonces ese pedido que hacen de proyectar el futuro? yo honestamente no soy experto en metodologías de innovación pero yo he visto que esa visión de horizontes es un framework chévere para uno poder decir pues horizonte uno tiene unos KPIs los dos otros KPIs y los tres otros KPIs en los temas en los que estoy yo que son horizontes un poco tal vez más lejanos ROI de entrada es como tratar de explicar el largo plazo con corto plazo y no funciona por eso nuevamente nosotros hablamos mucho de opcionalidad o sea cuando una organización que pretende ejercer cierto liderazgo en su industria mira hacia el futuro quiere delinear una ruta pero no sabe cuál es el futuro tiene que tener apuestas en múltiples horizontes inclusive a veces apuestas redundantes investigación y desarrollo está desarrollando un producto que también lo está haciendo una startup con la que estamos haciendo un piloto que también la está haciendo una compañía en San Francisco con la que estamos haciendo una inversión eso lo hemos visto y como buena práctica en múltiples casos que son buenos casos de estudio esa forma de pensar es muy poco determinística porque hay cierto esfuerzo de capital que el presidente de esa compañía está destinando que el día número uno no tiene ROI es muy difícil calcular el ROI de una opción pero si esa es la postura que quiere como organización vamos a liderar de alguna forma hay que jugar el partido del futuro en el presente y para nosotros Venture Corporativo ha sido parte de la solución eso es desde el punto de vista financiero Sebastián pero desde el punto de vista producto yo siento que también nos presionan aquí donde está el producto donde está el producto si pero cuando se hace serio esa pregunta digamos que se responde muy fácil es que cuando vos hablas de estrategia serio y bien hecha siempre tiene un PIG y una proyección a 5 o 6 años con unos niveles de riesgo y cuando uno presenta ese proyecto a una organización o lo va a asumir uno como un emprendedor pues vos ves los números y al final dado el modelo de negocio como se monetiza como son los números y que nivel de riesgo tiene versus el nivel de rentabilidad uno toma decisiones entonces digamos que lo estratégico y lo económico no son procesos separados están involucrados todo responde a la estrategia y la estrategia tiene que responder a unos preceptos económicos inclusive cuando hablamos de emprendimiento social que es ese double bottle line que tiene que ser autosostenible y generar el impacto social hablamos de lo económico porque el emprendimiento social también tiene que sostener a sí mismo entonces digamos que no solo en dos vías simplemente cuando se hace bien hecho todos los preceptos económicos están dentro de la estrategia que uno diseña ok muy bien el público tiene otra pregunta por allí bueno ya lastimosamente no tenemos más tiempo para preguntas pero les queremos agradecer a todos ustedes obviamente por estar con nosotros aquí queremos por favor le damos un aplauso entonces a Camilo Botero a Miguel Olarte a Sebastián Toro y a Nicolai Slava quienes nos acompañaron en este panel el día de hoy les tengo algunos anuncios antes de irnos al almuerzo los los a Sebastián Toro